¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar una serie de temas que constituyen gran preocupación para la ciudadanía. Hablaremos del tema de la seguridad, de la delincuencia, lo que está pasando un poquito en la Araucanía y una serie de otros temas además. Para conversar estos temas hemos invitado al máximo representante del Poder Judicial en Chile. Está con nosotros el señor Hugo Dormes, presidente de la Corte Suprema de Chile. Está con nosotros esta noche el señor Hugo Dormes, presidente de la Corte Suprema. Con quien, como decía en la presentación, vamos a abordar una serie de temas que son verdaderamente de importancia para la ciudadanía. En medio, don Hugo, en medio de toda esta situación que se está viviendo hoy en día en nuestro país, una crisis de credibilidad, de confianza, que ha llevado en definitiva a que todo el mundo no confíe en nuestras instituciones, no confíe incluso entre las propias personas. ¿Qué está pasando hoy con el Poder Judicial teniendo en consideración que hace poco tiempo atrás se estableció la famosa reforma procesal penal? Que todo el mundo se generó expectativa y pensó que esto verdaderamente iba a permitir ser mucho más eficiente, más rápido en los procesos judiciales, etc. ¿Qué evaluación haría usted respecto a eso? Específicamente en relación a la reforma procesal penal, que ya tienen más de 10, 12, 15 años tienen en Chile, Yo creo que los balances son positivos, se han mejorado desde el punto de vista de la calidad, de la justicia, de la preparación de quienes allí actúan y también en la agilidad de los procedimientos. Lo que pasa es que tenemos una serie de dificultades que son propias del cambio y eso tendrá que irse asentando con el tiempo. El Poder Judicial ha perdido con el sistema el contacto inmediato y directo con la gente y entonces el pedido de la investigación que está radicado en el Ministerio Público está en este minuto, tiene algunas dificultades pero también tiene muchos éxitos, tiene en todas estas materias públicas ha tenido una gran efectividad. Yo en lo personal creo que en las materias de menor identidad y que eran más propias de nuestra realidad, los furtos, los robos, todas estas cosas, ha habido una suerte de, no sé si de tensión o una suerte de, no lo quiero llamar fracaso, pero creo yo que falta todavía experiencia. Pero más allá de eso, ¿no cree usted que de todas maneras el público, mucha gente, no tiene una buena imagen del Poder Judicial y que de alguna manera también ha perdido confianza en el Poder Judicial? Yo pienso que no, yo pienso que no. Yo recorro mucho el país y los tribunales y en todas partes encuentro que hay una actitud, al contrario, nos tienen un gran afecto y gran respeto. Ahora, la gente que se siente defraudada con esto es la que tiene este tipo de problemas. Este tipo de problemas, como dicen, de cuantía menor, de cuantía menor que no deja de ser un problema gravísimo para las personas, que le roben su balón de gas. Entonces, es un poco grandilocuente el Poder Judicial, pero que tengamos una llegada no muy buena con la gente, que la gente no nos crea, que la gente no nos quiera, que la gente no nos respete. Eso es un mito, ¿eh? Es un mito que se ha ido traspasando de generación en generación. Pero de todas maneras, a ver, digamos que dentro de todo el proceso de administración de justicia, hay tres instancias que participan. Están los jueces, los fiscales y está la policía. ¿No cree usted que de repente se han producido ciertas desconexiones, descoordinaciones? Porque, por ejemplo, usted se hace cargo de esta crítica que muchas veces se formula respecto a que los jueces son garantistas. ¿A qué se debe eso? Se debe a que precisamente la ley es garantista. Tal vez un error puede ser, que yo creo que no es tanto, sino que se trató de implantar un sistema judicial más avanzado, que es más propio de los países desarrollados, porque nosotros siempre hemos estado soñando con pasar el límite del subdesarrollo a los países desarrollados. Entonces, el sistema antiguo, procesal penal, ya no aceptaba más arreglos ni más maquillajes, porque era un sistema muy anticuado, un sistema demasiado lento, pero tenía algunas ventajas, porque todos los sistemas y todas las personas con los años, con la experiencia, adquieren algunas expertisas. Entonces, lo que yo creo, y lo he planteado en las reuniones que corresponden, que el pedido de la investigación, que está a cargo del Ministerio Público, tiene que tener un poco más de llegada con la gente. Nosotros siempre decíamos los jueces antiguos, ¿no? Los jueces antiguos teníamos ojos y oídos en la población. No es porque tuviéramos espías, ni mucho menos, sino que teníamos vías, y las vías eran la policía. La policía tenía llegada. Y precisamente, respecto de las policías, ¿usted cree que la policía hoy en día puede actuar con tal independencia que permita, de una u otra manera, agilizar más todos los procesos de investigación? ¿Por qué? Porque yo creo que, ¿en qué medida, por ejemplo, el principio de inocencia y el respeto a los derechos humanos puede estar coartando un poquito o frenando, limitando el accionar de las policías? Eso es un problema de gran importancia y que es bastante delicado. Yo no creo, usted me ha dicho, usted cree que las policías han sido un poco limitadas en sus facultades, ¿no es cierto?, de investigación. Sí, efectivamente, así es, así es. La investigación la dirige el fiscal. Él es el que da las órdenes y él es el que determina qué diligencia o qué diligencia puede hacer la policía. Pero eso ya, esa limitación de la policía. Que no se olvide también que todos los pedidos históricos de transición traen algunas dificultades. Entonces, pero somos transición en materia de institucionalidad democrática. El rompimiento democrático fue muy profundo en este país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todavía, todavía, en algunos círculos, la policía no supera, no supera aquella idea cierta o no cierta o poco cierta o algo cierto, de que cometió abusos en aquel periodo. Entonces, eso produce también una suerte de conducta, de acostumbramiento. ¿Y no habrá exagerado control por parte de la fiscalía respecto a las policías? Porque hoy en día, ¿no es cierto?, las policías son controladas por las fiscalías. Son controladas, pero no hace mucho que se dictó una ley que le llamaron agenda corta en donde se le amplió las facultades y ahora tienen mayores posibilidades de investigar. Lo que pasa es que antes, en el sistema antiguo, ellos hacían la investigación. Ellos tenían facultades, inclusive el juez les otorgaba facultades amplias. Es decir, oiga, usted puede actuar. Eso no, porque se cometieron en su oportunidad muchas arbitrariedades, muchas injusticias, muchos abusos. Y eso ha sido controlado. Pero como era exagerado, como usted mismo lo dice, era exagerado, hoy día se está ampliando. Ahora, ¿usted considera que las penas que son aplicadas, por ejemplo, a los delincuentes, son insuficientes o leves? Y le digo más, se lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, con todo el caso, no sé si usted se acuerda del tema de las colusiones, de las farmacias y otro tipo de colusiones. Hubo penas, ¿no es cierto?, administrativas y multas. Pero sin embargo, por ahí, yo recuerdo que fue muy comentado esto, de que una de las penas que se le instruyó a quienes tuvieron una participación y hicieron fraude, lo sometieron a un curso de ética. Sí, sí. ¿Considera usted apropiados? No, pero eso tiene una explicación. Ya. Precisamente, la transición. Nosotros entramos, entramos, no de lleno, pero entramos a la etapa del desarrollo. Y nos han quedado cortas las facultades y nos han quedado cortas también las leyes. ¿Eso significaría que deberíamos entrar a modificar las leyes? O sea, existe una necesidad bastante urgente de que se dicte el nuevo Código Penal, porque nosotros todavía estamos con delitos y sanciones que son muy antiguas. Esta colusión, por ejemplo, esa cosa que causó la mofa del país, no tenía otra posibilidad porque no estaba sancionado, no estaba tipificada aquella conducta. Porque recién nosotros estamos entrando a este mercado tan amplio y a esta realidad económica tan diferente. Entonces, ni siquiera estaban contemplados esos delitos. Así que la justicia no puede hacer nada. Lo quiero ir a otro tema. Sí. Por estos días, ¿no es cierto?, ha suscitado, digamos, gran preocupación el tema del terrorismo, particularmente por el caso, ¿no es cierto?, de la leucanía. Hemos visto que toda esta situación que se está viviendo ha sido progresivo. La modalidad, o el modo operante ha ido cambiando la intensidad y la frecuencia también, a tal punto de que hace un par de semanas irrumpe en plena audiencia un grupo de personas, incluso agreden a un fiscal en plena audiencia. En Coyipuye. En Coyipuye. Específicamente, ¿qué sensación le deja a usted, como presidente de la Corte Suprema, actos de esta naturaleza? Bueno, dos reacciones, creo yo. La primera, la natural, sentirse atropellado, sentirse violentado, sentirse que los grupos superan la autoridad, produce un poco de desazón y un poco de pena. Pero yo creo también, creo también, que en el fondo hay una reacción motivada. ¿Por qué? Porque no hay, no hemos acertado, no nosotros como jueces, sino que el Estado como tal, no ha acertado en una política que contenga un trasfondo de filosofía, cómo enfrentar el problema. Entonces, todo esto equivale a una actuación administrativa que debe mejorarse. El Estado tiene que tener una política y nosotros también, pero nosotros por ahora no tenemos otra cosa que hacer que aplicar la ley. Y eso, y en eso no está clara la política, ¿no? Ahora, el problema es que lamentablemente tanto las autoridades políticas confunden más a la gente. ¿Y por qué? Porque hoy en día hay un problema semántico desde el punto de vista de lo que se entiende por terrorismo. Pero más allá, más allá del problema semántico de la definición, respecto al... Me gustaría escuchar su opinión como juez y como supremo, que bajo su opinión, ¿qué constituiría, qué actos o circunstancias verdaderamente constituirían terrorismo? Mire, ese es un problema... ¿No le pido que me desfila lo que es terrorismo? No, 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 si no lo puedo hacer tampoco, por una razón muy simple hoy. Eso se está discutiendo de bien en el Parlamento, ¿no? Y va a tener que contener todas esas normas, contener una definición valórica y una definición de tipo filosófico sobre este asunto. Y entonces, en todo lo valórico, en todo lo valórico, yo trato de no opinar antes porque algún día va a poder... voy a tener que resolver el problema concreto. Y si mi posición valórica es muy distinta a la posición que adopte la ley, me voy a encontrar inhabilitado. Pero yo pienso, yo pienso que no solo el problema mapuche requiere de una definición de ese orden, sino que en general muchas, muchas formas de... que se conducen en definitiva al delito, a la transgresión. Yo pienso que la ley antiterrorista actual tiene un problema que es fundamentalmente de origen. que nació para sancionar, nació como una represión muy fuerte, muy absurda. Entonces, eso es lo que lo critican. Y eso lo que critican... ¿Pero usted cree que han existido o hubo algún tipo de circunstancias que en algún momento determinado haya meritado el uso, por ejemplo...? Ha habido y se hizo, pues. Ha habido y se hizo. Bueno, recientemente. Pero, por ejemplo, el caso del crimen, digamos, de la familia Lusinkes. Es que el concepto de terrorismo nunca ha tenido relación con la entidad del delito, con la gravedad o lo terrible e inaceptable socialmente de la comisión del delito. Tiene que tender hacia la destrucción de la institucionalidad. Bueno, ataca la institucionalidad y la muerte de alguien o un delito, por terrible que sea. No lo es. Por eso le digo, yo no quiero opinar sobre eso porque va a haber una definición. Y esa definición puede estar en contra de la mía. Hay otro tema que yo creo que es muy preocupante para la ciudadanía y que de alguna forma ustedes, como Poder Judicial, le ha correspondido asumir un rol bastante protagónico y de protección también a la ciudadanía. Me refiero exclusivamente al tema de las ISAPRES. Que lamentablemente con el tema de las ISAPRES, ¿no es cierto?, se ha llegado a una situación en la cual la gente como que se siente un tanto desprotegida y lisa y llanamente han buscado alternativas y se han ido a los tribunales y eso le ha significado, evidentemente, la elaboración y tramitación de una serie de recursos de protección. Lo que evidentemente está generando algunos problemas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los costos y además del colapso que yo creo que se están produciendo en los tribunales. Miles, miles de causas. Corríjame si estoy equivocado, creo que el año pasado llegaron aproximadamente a 19 y tantos mil casos y se esperan para este año 20 mil casos más. 20 mil y más también, 30 mil casos. Es una cantidad enorme. Ahora, ¿qué opinión le merece este tipo de situaciones? Mire, recién estuve en una clase en la Escuela de Economía y ahí algo se perfiló sobre este gradísimo problema que tiene raíces mucho más profundas que los efectos de costos o de costas o de procedimientos judiciales. Es un sistema que tendrán que resolver también los órganos correspondientes del Estado. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido, lo que usted me dice? ¿Por qué? Porque la gente cree y sospecha, y seguramente tiene mucha razón, que en esto de las ISAPRES no se están cumpliendo las normas básicas del contrato. Porque en las ISAPRES usted suscribe un contrato con la institución y usted es parte, y tiene derecho a que lo escuchen, y tiene derecho a que reformemos el contrato de común acuerdo. Y entonces, en los costos, en el pago de la cotización, se ha utilizado el sistema de aplicar una de las partes, la interesada, un alza indiscriminada. Y ha roto entonces las reglas del contrato. Y hasta ahí, entonces, actúa. Pero eso es una parte más importante. Una sola parte, pero por supuesto. Es una parte. Y creo que, evidentemente, es una de las más importantes. Claro. Porque ustedes, en alguna forma, están defendiendo, ¿no es cierto?, el derecho y las garantías constitucionales de la persona. Pero, sin embargo, falta un eslabón que es el más importante. Se supone, ¿no es cierto?, que dentro del ámbito de salud, yo tengo también instituciones que deberían, de alguna manera, defenderme, protegerme. Me refiero a la superintendencia, específicamente. ¿Significa eso, magistrado, que alguien no está haciendo la pega? Me explico. Estoy hablando de la superintendencia y del Parlamento, porque todavía me resulta absolutamente inconcebible que no se elegirle respecto a la ISAP. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso. Hay alguien que no ha podido o no ha querido resolver este problema en el fondo, en el fondo. Y eso porque seguramente se ha establecido con el tiempo una serie de, han nacido una serie de intereses que yo desconozco y que son mucho más profundos, ¿no? Entonces, resolver aquello y decir, este es su trabajo, arreglar esto en favor de la gente, no es tan fácil decirlo, porque los intereses que allí pudieran haber deben ser bastante más profundos de lo que nosotros pensamos. Y es un problema este que le afecta a la gente. Por cierto, que trae de acuerdo usted que no al Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene que resolver estos problemas. Son otras las instituciones. Bueno, ya me lo ha dicho, pero esto es lo que se discute cuando usted tiene que ir a votar. Cuando usted tiene que ejercer su derecho soberano y decir, hagamos esto porque aquí puede resultar una solución o va a haber una ratificación de estos intereses. Eso no lo sé. Bueno, ahora, también es importante, ¿no es cierto?, dejar de manifiesto otra cosa que de alguna forma les afecta a ustedes. Es decir, yo me pongo en el caso, ¿no es cierto?, de tener que constituir sala en las Cortes de Apelaciones para esto. El colapso que está generando, eso de alguna manera también está afectando a lo mejor otras causas que pueden ser tanto o más importantes que le están resolviendo el problema de los costos de un plan de salud. Claro, claro, claro. Para nosotros es carísimo y nosotros hemos tenido que destinar personal, pero en cantidades increíbles, y medios, tribunales, oficinas, computadores, para poder mantener solo eso. Y ya eso sale prácticamente por grupos. Ahora, magistrado, le preocupa otra cosa también en relación a lo mismo. Que hoy en día, por ejemplo, toda esta gente que está con el problema de salud por la CISAPRE, concurren a los tribunales procurando soluciones por el alto costo, ¿no es cierto?, y abuso muchas veces de los planes de salud. Pero resulta que ahora ya hay otra cosa. Ustedes han tenido que meterse con el tema también de un incremento de precios con el GES. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo termina esto? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener que estar asumiendo mejor actividades que podrían perfectamente a lo mejor frenarse, paralizarse, antes que lleguen los tribunales? Mientras no haya una solución radical a estas cosas, que se producen solo por la vía legislativa, y que le corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, nosotros vamos a tener que seguir soportando este tipo de acciones. ¿Y ustedes han representado eso a las autoridades? En todos los mensajes. Yo llevo dos mensajes y en las dos los he representado, diciéndoles que deben buscar una solución legislativa para evitar este colapso que al final es un precio que pagamos nosotros, en definitiva. Porque, como dice usted, retrasamos las otras causas, y en esto hoy día estamos quedando a la saga en repartir las costas, por ejemplo. Pero eso son miles de miles de miles. Entonces la gente reclama, los abogados reclaman, los interesados, ¿y por qué esto no avanza? Bueno, estamos conversando con don Hugo Dolmes, presidente de la Corte Suprema. Vamos a continuar, pero vamos a ir a una pausa. Espéranos. ¿Qué es la Corte Suprema? ¡Gracias!